Cuando se te moja la tarea, ya acabo de estar en la escuela, mamá La herida llevó a casa sonríe, se va a llover No hombre, se iba a llover, mamá Ya viste, maestra ¿Y usted por qué se está mojando? Maestra, el doctor mi cuerpo está lloviendo Pero por lo menos se acabó la tarea La herida se me mojó la tarea Pero qué casualidad es que hoy se me va a realizar tarea, se me moja ¡A dirección! Cuando se te moja la tarea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ey, yo, comes like this Cruel ojeira ¡NICE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!